Y esto va para la familia Zavala, allá de Cochis Miren amigos nuestros, vamos a contarles una historia Y esto fue real Miren nomás, miren nomás Ya la gente viene bajando Sábado 17 de agosto Salón Factores Mutuos Monterrey, Nuevo León Miren nomás como vamos a hacer Vamos bailando, vamos bailando El saludo perdiendo allá por la 105.5 Radio Guaya La voz campesina Suéltala, suéltala Sábado 17 de agosto Salón Factores Mutuos Monterrey, Nuevo León Dispenseme caballero, dispense que voy a hablar Sábado 17 de agosto Salón Factores Mutuos Monterrey, Nuevo León A ver Alberto Bautista Y con este tema No le decimos adiós y hasta la próxima Esperando, esperando que se la hayan pasado de lo mejor La producción 2022 A Super Ben Contigo Allá para mi compa Y seguimos bailando Al ritmo de la cumbia del mar ¡Ey! Y para que lo bailen ¡Y esa abraza! Sábado 17 de agosto Salón Factores Mutuos Monterrey, Nuevo León ¡Eso! ¡Y en baila! ¡Y seguimos bailando! ¡Y seguimos bailando! ¡Con el campeón de los teclados! ¡Ey! 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 ¡Y nuevamente contigo! ¡Ya la estrella del sabor! ¡Ya es fin de semana!